¡What's up! Soy Uribe, me encuentro aquí en la aldea, señoras y señores, con una nueva actividad en la cual se van a enfrentar ¡Hombres! ¡Sí! ¡Contra mujeres! Ok, ok, entonces la actividad del día de hoy la vamos a bautizar como fichitas en el bombos. Les vamos a amarrar esta caja en la cinturita, le vamos a meter unas fichitas y aquella persona que logre sacar la mayor cantidad de fichas, gana. ¿Cómo le haces para sacar las fichas? No puedes usar las manos, tienes que bailar, moverte, mientras más te sacudas, obviamente más van a salir. Primero se van a enfrentar, nada más y nada menos, que Paulet contra Jan Lobito. ¡Vente, vente! Ok, recuerden que tienen solamente un minuto, señoras y señores, para sacar las fichas. Ok, vamos a meterle las fichas a tu tío, ella ya las tiene adentro. Ok, sacudanse lo más que puedan, sacude lo que tiene arena y mientras más se muevan, obviamente van a funcionar más. ¿Están listos y preparados? Empieza su minuto. ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡No lo tienes, ya lo tienes! ¡Casi bateando su tiempo, no le importa por qué! ¡Sí, ya lo tienes! ¡Sí, ya lo tienes! ¡Ya acabamos! ¡Yo empiezo a dar maroma! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Ya lo tienes fichando! ¡No lo siento! y el ganador de la primer ronda es ya lo vi todos señoras y señores ok, ha llegado el turno de mi amigo Irving mi amigo Steph están listos y preparados? si, salúdense como equipo por favor no sean tan cariñosos en ese saludo ok, su tiempo comienza ¿sabes como verlo Steph? ahora ¡Muy duro! 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 ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Vamoooos! y el ganador de esta otra ronda es Irving señores yo soy Yurem esta fue la sección de hoy llamada Fichitas en el Pomposh espero que les haya gustado escríbanos arroba yurembrojas arroba 4elementos nos vemos la próxima los ganadores son los hombres y 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